¡Vamos! De pronto termino lo que un día fue los de estos golsbolos Liberamos la objeción pidiéndole alza Hoy estoy aquí, un día en un sueño De todos los que fuimos Yo sé, no hay, voy atrás Podré cambiar y evolucionar Pero me llevo este capítulo No hay límites en el horizonte No volveré a ver hacia atrás Hoy estoy aquí, un día en un sueño Defensándome de todo lo que fuimos Yo sé, no hay, voy atrás 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 ¡Oh, oh, oh! ¡A que te digo lo que te he pensado! ¡Oh, oh, oh! Si estoy ligando, e un fanismo ¡Oh, oh, oh! ¡Positivismo, no te un sinismo! ¡Mira a fe! ¡Tú te a fe! ¡A parte de ti! ¡A que te digo lo que te he pensado! ¡Oh, oh, oh! ¡Positivismo, no te un sinismo! ¡Oh, oh, oh! ¡Positivismo, no te un sinismo! ¡Mira a fe! ¡Escúchame! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!